No hay condiciones para ello, si bien nos va, si mantenemos así las cosas, a lo mejor hacia mediados, finales de octubre podamos estar consolidando el semáforo amarillo. Sí le digo a todos que yo no voy a actuar de manera irresponsable y hago el llamado a que todos pongamos de nuestra parte. Ha bajado considerablemente el número de hospitalizaciones, hoy andamos creo que en 242, 243 hospitalizados, hay disponibilidad suficiente de camas con ventilador o de... 242.